Sí, todos los días, se está haciendo a la mañana de 9 a 13, estamos realizando la vacuna acá en la plaza. ¿Hasta qué fecha van a estar en Plaza Central? Por el momento estamos viniendo todos los días, calculo que hasta el miércoles vamos a venir. Como jueves y viernes feriados se va a implementar seguramente el vacunatorio ya en horario más reducido y en el hospital. Pero se trata de estar vacunando de lunes a lunes. Bueno, la vacuna preventiva de COVID en Plaza Central hasta las 13 y en el hospital local, ¿en qué horario? En el hospital se hace de las 9 hasta las 13 y en la tarde, en horario de la tarde de las 14 hasta las 18. ¿En qué sector del hospital? En el hospital, en San Elkol que está abajo de maternidad, ahí sí se están realizando las vacunas. Bueno, ¿qué dosis se están aplicando? En niños, te cuento que en niños más o menos de 3 años, a partir de los 3 años ya se está vacunando. Hasta los 11, ellos reciben la Sinophar, la dosis de Sinophar, primera dosis. También ya hay chiquitos que ya tienen primera dosis, ya se les está haciendo la segunda actualmente. Perfecto. ¿Y después de cuánto tiempo tienen que...? Depende de la vacuna. Claro, depende de la vacuna, pero en realidad la mayoría de las vacunas son 28 días. Ya pasando 28 días se puede hacer la segunda dosis. De 12 a 13 años, de 12, perdón, de 12 años a 17, sería la categoría adolescente, se están vacunando con la Pfizer. La vacuna Pfizer. Que en estos momentos, bueno, justo hoy se nos acabó. Fueron a Jujuy a ver si ya traen de nuevo la vacuna para continuar. La vacuna mañana o más tarde, si Dios quiere, con la vacuna Pfizer para los adolescentes. Después tenemos para las categorías de ya para gente mayor, mayor de 18 años, ya se pueden vacunar con la tercera dosis, siempre y cuando hayan pasado un lapso de 6 meses. Hasta 5 meses inclusive se están haciendo ya, tercera dosis, mayor de 18 años. Y mayor de 18, esa cantidad de meses tienen que separarse para cualquier vacuna. Ese lapso para cualquier vacuna, excepto los mayores de 50 años, que en aquellos tiempos recibieron Sinopharm, les explico más o menos porque el lapso de la Sinopharm, la inmunidad es más corta. Entonces se les puede hacer prontamente ya una tercera, no esperar 6 meses, ¿viste? Viene una persona hoy día mayor de 50 años que tiene 2 Sinopharm, y han pasado 3 meses, le podemos hacer la tercera, porque es más corta el lapso de inmunidad que tiene. Con el resto de la vacuna no hay problema, son 5 o 6 meses que tienen que esperar.